El gobierno del Nuevo Nuevo León no se ha caracterizado por dar soluciones a las crisis que viven y sufren los neoloneses. Por otro lado, sí se ha distinguido por recetarse con la cuchara grande incrementos para los ciudadanos que han sido desmedidos y abusivos. Un buen ejemplo es el que sufren los usuarios de los estacionamientos del Parque Fundidora desde el 24 de enero de este año, quienes ven injustificado el aumento al ver que el estacionamiento está en pésimas condiciones, con falta de señalización, sin seguridad y vigilancia y elevadores en desusos. Entonces, ¿cómo se justifican los aumentos? El incremento en las tarifas, además, solo es apiclave con autorización expresa de la autoridad municipal, como lo indica el artículo 15 del Reglamento de Recepción, Estacionamiento y Guarda de Vehículos en Edificios Locales, Públicos o Privados del municipio de Monterrey. En el Congreso de Nuevo León solicité exhortar al titular del Ejecutivo para que explique las razones que justifiquen los incrementos de las tarifas de los estacionamientos que operan en el Parque Fundidora e informe en qué se están invistiendo estos recursos. Y segundo, para que exhiba la autorización expresa a la que hace referencia el artículo 15 del reglamento antes mencionado. Sin mejoramiento de la infraestructura no hay aumentos que valgan. ¿200 pesos la cuota única? Hasta parece que te van a lavar el carro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!